Hola a todos los colegis y bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Notikins y soy bienvenidos a Undertale En esta increíble serie que os está encantando muchísimo, si quieres ir así y apoyarlo Pues como estaba diciendo sobre Undyne Oh oh, me vieron Bueno, que van a decir Sans, por Dios, eso es un humano Sí, un humano pataigus De hecho, creo que eso es una roca Oh Oye ¿Qué es eso delante de la roca? Oh Dios mío Eso es un humano Sí Oh Dios mío ¡Han por fin lo he conseguido! Andain va Voy a ser Seré tan Popular 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 Sí, papairus Toda fama y fortuna Ejen Humano No pasarás de esta área Yo, el gran papairus Te detendré Entonces te capturaré Se te enviará la capital Entonces Entonces No sé bien qué viene después En cualquier caso Continúa solo si te atreves Yo, el gran papá Bueno Eso ha sido bien Eso ha ido bien Tú tranquilo Chaval Yo te cubro la columna vertebral Es decir, la espalda Pero bueno Eso ha sido una buena forma de evitarlo RING RING Oye ¿Qué? ¿Sansu tiene mi número? ¿En serio? Tu nevera funciona Sí Guay Luego llevaré las birras Ok Vale Es una cabaña ¿Qué? ¿Qué es esa cosa? Macarón Chacarón Macarón Chacarrón What the fuck? A ver A ver Mis creas Mis creas favoritos Y los chocopos A ver A ver A ver Ya maté a este bicho raro Y bueno Creo que precisamente Estamos en la ruta genosía ¿No? Si no me equivocaré yo A ver Creo que esta es la ruta genosía Se ha movido algo Era mi ¿Se ha movido algo? Era mi imaginación Solo puedo ver Solo puedo ver cosas Que se mueven Si algo Se ha movido Por ejemplo Un humano Me aseguraré Que nunca más Volverá a mover O venga ya Se acabó Vale Voy a luchar Venga Si no hay revenio No muevas un pelo Madre mía Madre mía Madre mía No 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 Se mueve Toma Vale Vale Le maté enseguida Vale Vale Ok Ya llevemos a Sans Acá Vamos a ver Explorando Aquí unas cosillas Anda Anda Si no puedo ni caminar Estoy por deslizando En el hielo Oye Hay algo importante Que debes recordar Mi hermano Tiene un ataque Muy especial Si ves un ataque Así No te muevas Y no te haré daño Ok Lo que habíamos visto antes Cuando habíamos luchado Contra el lobo Era como una especie De espada azul Que nos había atacado Te daré un consejo Para que lo tengas en cuenta Imagina una señal De stop Cuando ves Una de una Tapada ¿Verdad? Esas señales Son rojas Así que Debes imaginar Una señal De stop a full Simple ¿Verdad? Al luchar Tienes señales De stop a full Ok Vale Gracias por el consejo Sans Ahora ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Tú qué quieres? Toma Ale Dios Lo voy a dar Tanda enseguida Nieve No es Oh Dios No me tiene tiempo De la respuesta Uy Cuidado 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 No 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 A ver Con piezas Tenemos Toma Es que Es que estos bichos Son súper locos Bueno La jugabilidad No es que no sea mala Lo que pasa es que Estos bichos Son de bajo De nivel ¿Sans? Pero ¿Sans no estaba ahí? Eres muy vago Pasaste Pasaste la noche Escondido En la siesta Creo que a eso Se le llama Dormir Excusas Excusas Ojo El humano Ha llegado Mi hermano y yo Hemos creado Algunos puzzles Para poder Detenerte Creo que es Que te parecerá Bastante intenso Pues verás Este es El laberinto De electricidad Invisibles Cuando toques Las paredes De este laberinto Este hombre Administrará Una de descargas ¿Te parece divertido? ¿Por qué? La cantidad de diversión Que tal vez tengas Creo que será Más bien pequeña Vale Ya puedes avanzar ¿Qué pasa? Se le quemó ¡Sans! ¿Qué has hecho? Creo que el humano Tiene que sujetar el obre Oh Oh, vale Es que me invito A poner voces de papayus A ver Bueno, aquí Este El laberinto Suelta Por favor Este es el obre Vale Prueba ahora Vale Ahí vale, vale, vale Que me desvió Increíble Caracol Escuridizo No has resultado Muy fácilmente Demasiado Sin embargo El siguiente puzzle No será fácil Ahora Lo ha diseñado Mi hermano Sam Seguro que Te desconcentrará Yo sé Que a mí Aquí Sí Jejeje Vale, ok Vale, ok Vale, este es el otro puzzle Que me ha hablado Este A ver Vale, ok Vale, estamos aquí Humano Espero que estés listo Para Sanz ¿Dónde está el puzzle? Está justo ahí En el suelo Créeme Este seguro Que no lo supera Vale, ok Aquí Es como una sopa de letras Ok Sanz Eso no ha hecho nada Pues claro, solamente lo he leído Ups Sabía que tendrías que haber usado el crucigrama hoy No puedo creer que hayas dicho eso En mi opinión La sopa de letras es fácilmente la más difícil ¿Qué? ¿En serio, tío? ¿Es que lo volpico? ¿Qué letras fáciles? Vaya, Dios Fájate Y se me pone todo difícil Venga Vale, vale, vale A ver ¿Cuál es la más difícil? A ver En mi opinión Creo que será la sopa de letras Venga, la sopa de letras ¡Ja! ¡Ja! ¡Sí! Los humanos ven Son muy inteligentes Y también ven la sopa de letras tan difícil ¡Mie! ¡He! ¡He! ¡He, he! Eso es un plato de espaguetis congelados Está muy frío Está pegado en la mesa A ver Hay que guardar partidos Vale, para así no perdernos Eso es una mota de papyrus ¡Humanos! ¡Por favor! Disfruta de este espagueti Poco ya sabes Este espagueti es una trampa Diseñado para atenderte Ok Se me ha llamado ya a 3 Pero vaya Que no se pasa el tiempo Vaya Que no se pasa el tiempo En este capitulazo A ver Vale Ya he guardado la partida Y 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 ya he guardado la partida ¡Suscríbete al canal! ¡Jadeo! ¡Jadeo! ¡No! ¡Jodid! ¡No, no, 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 no! Por aquí lo vamos a ir dejando chicos, espero que les haya gustado ¡Dale like! ¡Suscríbete! ¡Y nos vemos! ¡Hasta el próximo!